¡Yey! 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 Y aquí... Riusplay en un nuevo gameplay con Invictor a Fenix y Montongola, chicos! Y hoy, chicos, venimos a probar los mejores TikToks del mundo. Antes de empezar con los TikToks, chicos, quería deciros que con la nueva actualización de Pug Mobile podéis elegir cuántos datos del juego descargaros en dos distintos paquetes. Uno de 600 megas más 270 y otro de 600 megas más 530 o 270. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente con móviles de baja calidad van a poder seguir jugando a Pug Mobile de la mejor forma posible. Ya sabes, elige cuántos datos descargar y juega a tu velocidad. ¡Me están disparando! ¡A por él! 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 ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí otro! ¡Hay otro por aquí! Ah, no. Ha sido vosotros que me habéis pegado, ¿no? Vale, vale, eso es vosotros que me habéis pegado. Vale, vale, vale. El primer TikTok, chicos, es que si nos ponemos al lado de una airdrop, ¿vale? Os ponéis tres al lado de una airdrop y yo desde lejos le disparo, se multiplica por tres el airdrop y salen muchísimas más cosas. ¿Qué os parece? ¡Tú dices! Ah, sí, 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 pasará. Sí, 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 tírame, tírame el arma, tírame el arma. Bueno, vamos a coger unas armas y ahora, y ahora vemos cómo lo hacemos. Venga, 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 venga. ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Vamos a seguirlo! ¡Vamos a seguirlo! ¡Eh, que lo ha tirado! ¡Que lo ha tirado! ¡Vamos! ¡A por él, a por él, a por él, a por él, a por él! ¡Chicos, ahí está el drop! ¡Ahí está el drop! ¡Vamos! ¡Corred, ¡corred, vamos! ¡Vamos! ¡Estamos llegando, Rius! ¡Estoy en el drop! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Ah, no hay nada, no hay nada. ¡Ahí falta mucho para el drop! Sí, en verdad, sí, falta un montón, ¿eh? Está aquí al lado, Víctor, como va a faltar mucho, tonto. ¡Es lo peor que la gimnasia! ¡Que si te encanta correr! ¡Vamos, Víctor! ¡Tenos de ejercicio! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Te voy rápido! ¡Vale, Víctor, dame la granada! ¡Dame la granada, corre! ¡Vale, la granada! ¿Es una granada? ¡Ven, dámela, dámela! Porque es, 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 es magia, es magia. ¡Dámela! Sí, 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 vais a flipar todos. ¿Seguro que aún no tienes trolear? ¿Qué? Eh, a ver, ¿cuándo he troleado yo a mis compas? ¡Muchas veces! Bueno, me voy a poner el drop, me lo quedo yo. A ver, entonces, os tenéis que agachar al lado del drop, uno al lado del otro, ¿vale? Y voy a lanzar la granada al otro lado yo. Y cuando explote, ¿vale? ¿Cuándo explote? Sí, 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 se multiplicará el drop en tres y saldrán más cosas. ¿Estáis listos? ¿Vale? Ahí está, tres. Tres, dos, uno, y... ¡Ahí va! ¡Venga, venga, dale, dale, dale! ¡Abrindo, abrindo! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡No, asqueroso! ¡Me revive, no! ¡Levantanos! Eh, vale. ¡Llevaré con la broma! Vale, vale, levanto, 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 levanto. ¡Me duele la piernecita! ¡Me duele la piernecita! ¡Me duele la piernecita! Y en este TikTok, chicos, lo que vamos a hacer es matar a gente con el cómodo. ¡Vale! ¡Vamos, Dios! ¡Estás preparado, Zenith! ¡Estás preparado! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, pues en este TikTok lo que tenemos que hacer es encontrar a alguien y reventar a la gente con el coche simplemente. ¿Vale, Zenith? ¿Qué te parece? ¡Me parece correcto! ¿Dónde está la gente? ¡Quiero matar! ¡Ahí está! ¡Pero, primero, primero, a Zenith! ¡Pero, así! ¡Muy bien! ¡Venga, hasta luego, Zenith! ¡Eh! ¡¿Cómo?! ¡Eh! ¡No me dejes de aquí! ¡Quítame el cinturón! ¡Quítame el cinturón asqueroso! ¡No me has quitado el cinturón asqueroso! ¡Eh! ¡No me has matado! ¡Me me has matado! ¡Pero, ¿qué has? ¡Así no era el TikTok! ¡Me quedé el cinturón asqueroso! ¡Así no era el TikTok! ¡Zenith! ¡Corre, corre, Zenith! ¡Corre! ¡Vamos, vamos para detrás! ¡No! ¡No! ¡Me he chocado! ¡No te mueras! ¡No! ¡Y se muere! ¡Rius, corre, corre! ¡Venga! ¡Corre, Zenith! ¡Corre! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera, espera un momento! ¡Espera un momento, Zenith! ¡Primero tengo que quitarme esa de en medio! ¡Ya! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Te salvo! ¡Te salvo, Zenith! ¡Te salvo, Zenith! ¡Te salvo, Zenith! ¡Mi pierna! ¡Corre! ¡Venga, chicos! El siguiente TikTok es este ¿Veis esta habitación? Está vacía, ¿verdad? ¡Ven, ven, ven, ven! Esta habitación está vacía, ¿verdad? Vacidísima No hay nada Pues tengo aquí una señora granada Que lo que hace es que cuando la lanzas Y cierran la puerta Después, al volver a abrirla Aparece un loot O sea, un montón, un montón de armas gratis Sí, sí, queréis ¿Lo pruebo? Mira, mira Lanzo la granada Cierro la puerta Y nos alejamos, nos alejamos A ver, a ver, a ver, a ver Y veis Y ahora abrimos la puerta Y tenemos que ser ¡Pega, pega! ¡No, todavía no! Ah, vale, que aún no Vale, vale, perdón, perdón ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Eh! ¡Hay un montón de cosas! ¡Lo veis! ¡Como sí! ¡Muchas gracias por vuestras cosas! ¡Gracias! ¡Gracias por vuestras cosas! ¡Muchas gracias, Víctor! ¡Corre, corre! ¡Corre, Rius! ¡Corre! ¿Cómo que corre? ¡Ah! ¡Me están disparando! ¡Vale! ¡Están ahí! Pero bueno, pero bueno A ver, a ver A mi compañero no, eh A mi compañero Víctor no, eh A mi compañero Víctor no ¡Madre, Rius! ¡Qué épico! Podríamos ser cazadores de TikTok Podríamos ser los cazadores de TikTok ¡Somos los cazadores de TikTok, ¿no, Víctor? ¡Los cazafros! ¿Los mejores cazadores de TikTok? ¿Los mejores de todos? ¡Sí! ¡Dale, dale, papo! ¡Los mejores de todos, sí! ¡No! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Ajá! ¡Se mamó! Vale, Víctor, siguiente TikTok ¡Yo estoy encima de tu cabeza! ¡Ahí! ¡Tengo que decirte qué hacer! ¿Vale? A tu izquierda tienes una persona A tu izquierda, a tu izquierda Pues tienes que matarlo con Con lo que tienes en la mano Con el de la mano Eso es, con la sartén, Víctor A sartenazos limpios Confío en ti, Víctor Confío en ti que lo mates con la sartén Bueno, él no te ha visto mucho Pero qué haces Es que es imposible matarlo con la sartén Que sí se puede, tonto Bueno, chicos, el siguiente TikTok es este Vosotros os vais a esconder ahí, ¿vale? Yo tengo que llevar la atención aquí de la gente Si dejo de saltar para abajo, mucho mejor ¿Vale? Y cuando la gente suba por estas escaleras Para venir a por mí pensando que estoy solo Vosotros estaréis para defenderme, ¿vale? ¿Os parece bien? Vale, papu, vale Ahí tenemos a uno, ahí tenemos a uno, chicos Ahí tenemos a uno, a ver si viene Estamos aquí, estamos aquí Ahí viene, ahí viene, ahí viene Se ha vuelto a meter en la casa Estoy aquí, amigo Estoy aquí, amigo Ahí viene, ahí viene, esconderse en este muro Andar, andar por el muro, andar por el muro ¿Quién lo ha matado? ¡Oh! ¡Ca hay más gente! ¡Ca hay más gente! No os muere, solo que... Voy a hacer que me sigan, ¿vale? Quedarse ahí, chicos Confíate en mí Ahora vengo ¡Vamos, Ariadí! ¡Eh, hola! ¡Eh! ¡Tú gran amigo! ¡Chavales! ¡Hola! ¡Te va uno por detrás! ¡Te va uno por detrás! Vale, eh, cojo el auto-coaching mod El auto-coaching mod ¡Es ver, ves, que lo atropella, sigue! Vale, vale, sí, claro Mira, eh, eh, lo siento mucho, mira, acabo por saco No puedo más Chicos, os quiero y os defiendo Porque sois mis amigos ¡Gracias, Río! ¡Gracias, papo! ¡Adiós! ¡Subiros al coche! ¡Corre, subiros al coche! ¡Subiros al coche! ¡Corre! ¡Subiros al coche! ¡Vame, me suba, me suba, no! ¡NOOOOOO! ¡¿Qué?! ¡Pero nos quedamos segundas! ¡Que de la abunda, Ríos! ¡Por tu culpa hemos perdido! ¡Que nos ha explotado el coche en la cara! ¡Perdíate! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Subiros al coche, dice! ¡Ja, ja, ja!